qué guapo y aquí viene arteria a regarlo todos a ver mira qué chulo parece que cae el agua para allá de la caceta el agua desde allá arriba la canaleta montaí vaya pasada colega vaya pasada estoy parece montado sabido qué pasa voy a continuar no sé si desvalará por ahí voy a soltar la cámara pues yo creo que hasta allí nada, pues no ha sido complicado ahí las piedras esas negras y ya está no sé si he visto un pez por ahí vamos, este tiene que estar pesado ¡Epa! ¡Qué desvala! ¡Venga, Teddy! ¡Tira para allá! A ver ¡Voy con deporte, colega! ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! Por aquí como que ya va a costar más no me quiero mojar yo tampoco los pies está allí, aquí en medio donde faltaría una piedra para allá bueno, ahí está esa pero luego habría que saltar para allá y por encima de aquella que fue complicado y nada como hace esto a ver a ver, yo no me fijo de los vichos que puedan haber por aquí que no creo pero sí podría haber con con que limpia, mira pues se puede andar todo vamos a ir para allá si bien visillo por el agua pues por ahí y ahora más está aquí sentado y ahora un gustazo que te caja es que se mete este todavía va escamado, está escamado el pelo no está acostumbrado a venir a tantos sitios así vamos yo que sé, cada cierto yo que sé, cada cinco meses por ahí me lo llevo una vez al campo así campo a través y demás y no son sitios como estos, vamos ni que más allí por Morón pues nada, de esto no te encuentras desde luego puede haber algún sitio pero súper complicado de llegar y demás y que no me llevo el pelo bueno, ni me llevo el pelo ni me llevo yo pero bueno, ya que estoy aquí yo voy a aprovechar y yo me meto por aquí me voy para allá, me voy para otro sitio y ya está es un murito, bueno claro es un muro que sigue por ahí todo ese borde bueno, mira ahora he cogido más verde pues nada, voy a seguir por ahí me voy a pasar desde aquí para allá por ahí y voy a soltar el móvil otra vez saqué ahí en el palo espérate Terry, quieto, quieto, quieto quieto, quieto Terry quieto, venga pasa ahora, es que es tonto es que hace así y se le queda por aquí está para acá y él es muy inocentón y no piensa mucho jaja, por no decir que es tonto el pobre tonto como yo que me he quedado aquí pillado pues prosigamos con la aventura voy a guardar esto pues prosigamos mira, pibón ahora ahora yo no sé si hay un aeropuerto o es por lo que grabaré bueno, haré un vídeo explicándolo más o menos de lo que me cosqué que me quedo flipado digo, pues es de ser posible pues yo creo que sí las uñas negras colega yo no sé por qué tengo las uñas negras curiosa, eh qué guapa colega pues por aquí sí, podría pasar por ahí o por allí atrás pero vamos a intentar aquí de aquí para allá y bordeamos hasta allí mira este corte esto no es natural por Dios que es un corte curioso, eh a ver, le voy a hacer una foto es que el eso no hay apenas por allí y menos tan verde por Dios propicio y lo bueno que tiene esto es que es suave pocas ortigas las ortigas se ven en otras partes parece bien que guapa no, yo prefiero ir por allí no, yo prefiero ir por allí que casi voy para el suelo que flequillo, colega que flequillo esto es un asiento blando no te más callón dejo ya, vaya las mosquitas todo el puto día que pesas cojones que pesas cojones eh joder dejarme en paz pesadas las cojones que pesadas las cojones uuuh, uuuh, uuuh es que hay un montón de mosca y se te meten en los ojos otro ángulo extraño bueno, extraño como que esto es algo veis y se te meten en la cara y pilla cietos o mosca seguía aquí parece como que zapolla aaru que guapo como ya he dicho vamos a ver hasta donde llego esto es la tele dirían esto no es sano esto no es sano esto te puede provocar covid-19 digo coño pero por qué pues porque estar en contacto con la naturaleza crea covid-19 uuuh, que bien sona la palabra ¿no? ¿cuál? covid-19 esa, esa flipada ¿no? pues covid-19 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 no sé si a través de eso os paráis por ahora la grabación y a ver a ver a pasar eso dios su puta madre me han traído una mosquita de esa en toda la oreja en toda la oreja colega adentro de la oreja que pieza aquí yo me voy a ser flip en toda la oreja el flip menchu a ver pues por ahí se marchó se marchó libertad pues o por aquí o por ahí al lado que es mejor las mosquitas las mosquitas que pesadas son colega muy pesadas muy pesadas bueno aquí hay hasta mosquitos pero vamos a millones pues no había ahí al ladito aquí hay como una pocita y ya fue para atrás a ver aquí en Mambú pues creo yo o por el borde ese guapo o arriesgándome a mojar más a la mojama bueno te apoyo allí las manos pego un salto para allá lo malo para acá vaya que que resbaleto colega que pican los mosquitos ha saltado y se le ha quedado la pata ahí cogida ven por aquí Teddy por aquí ven millones de mosquitos colega millones pues sí pues sí qué guapo parecía bueno una poca allí adelante a ver no sé por ahora ya a ver pues ahí ya sí habría que ir por fuera pero está lleno de zarzas bueno por allá arriba pero me voy a volver para atrás pues nada que me caigo viaje por la ribeira qué poco acento tengo el palo la sauna mira que es decir a ti a ti te arranco yo de ahí que la mira con una mala de ese ahí lo miro y lo veo discutiendo con el palo mira a ver donde está no aquí no está la haría la tengo en el otro lado tenía un pinchazo que lo hice el domingo el domingo sí un pinchazo y tenía todo lleno de sangre por la red de dos secas y digo eso qué es y ahora coge y al otro día lo tenía un poco más limpio desde el centro le salía como una especie de postilla se la quité y empezó todavía saliendo un caño de sangre y digo hostia le hice foto creo pero al final nada un pinchazo que se metería con alguna rama o algo así pero profundo y no vea se le hacía la postilla y claro se la quitaba yo pues se le encharcaba tan sangre encharcar de libete a dos mira colega a ver es piedra tío es piedra es piedra allá como el líquen este como especie de fosilizado o como o como en las cuevas qué cosa a ver no hostia interferometría en el agua es igual que las que hacen en el cielo para que en el cielo lo hacen a poquito a poco y aquí se ve rápido y luego te ponen misiones de frecuencia ven vente ven ven eh huevito el perro de estos huevos estoy una vez acostado y me siento algo frío en la cara y me despierto y tiene los huevos el cabronazo puesto en mi cara el lío puta a ver si se pone más oscuro ahí venga vamos Teddy vamos venga vamos ya va contento mi Teddy dos piñazos he metido en el agua no no en el agua